Bueno señores, a ver, la idea es empezar un nuevo video, algo distinto, quiero mostrarles un poquito qué es lo que hacemos aquí a diario porque hay un montón de reparaciones, un montón de cosas que obviamente no sale video, no sale tutorial, no sale nada pero quizás compartiéndola con ustedes les pueda servir, dejarles tips de cómo hacer un diagnóstico, tips de cómo probar equipos tips de organización en la mesa de trabajo, que son cosas que me han pedido un montón, así que la idea es empezar a hacer este tipo de videos que si a ustedes les gusta vamos a intentar hacer más videos de estos, sin edición, no es un tutorial de electrónica, no es algo muy editado no, 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 algo simplecito como para hacer de estos videos dos, tres veces por semana, subirlos al canal y que ustedes tengan constantemente pequeños tips de cómo trabajar en sus laboratorios, que bueno, obviamente no tenemos la mejor metodología del planeta siempre hay muchas cosas para mejorar, pero quizás algún tip de los que nosotros te podamos mostrar te puede servir para organizarte mejor en tu laboratorio, organizar tus mesas de trabajo, atender mejor tus clientes esa es la idea, así que empecemos soy un bolas triste, soy un bolas triste y estoy hablando con vos, pendejo, da vuelta la cara y anotá cuando algo se cubre, lo tirás a la mierda para empezar, estamos haciéndole mantenimiento a este Intel NUC vamos a ponerle un poquito de Arctic MX4 buena pasta térmica para que esto no levante temperatura la pasta térmica cuando pasa el tiempo se reseca y la verdad que es básicamente indispensable para hacer un buen trabajo cambiar la pasta térmica dejarle esta pasta térmica original no es bueno lo ideal es quitar toda la pasta térmica de aquí, pulir bien el disipador y ponerle pasta térmica nueva este bicho, para quien no conoce, es un Core i7 un Core i7 8809, octava generación y muy interesante que viene con una Radion RX Vega integrada o sea, tiene una placa de video de alto rendimiento otra cosa que me pareció muy interesante esta placa es que ya tiene un PEMIC ojo, ojo que las placas de laptop, las placas de PC de escritorio, etc van a empezar a venir todas con PEMIC este controlador que estamos viendo, ese PEMIC, ese VGA controla varias fuentes de alimentación es un IC VGA que controla, podemos ver cuatro bobinas o sea, controla cuatro fuentes de alimentación y además tiene varios reguladores internos el CPU consume una cantidad de corriente considerable podemos ver la cantidad de fases que tiene este CPU para alimentarse CPU y GPU tenemos un PCH dedicado es una maquinita bastante interesante y ojo, ojo, ojo acostúmbrense a los PEMICS porque esto en Mac, en Notebooks ya lo empezamos a ver y lo vamos a ver cada vez más así también como los microcontroladores los EC en formato VGA este es un IT pero en formato VGA es un estándar, así que agarra en mano un poquito a la microsoldadura voy a hacerle un mantenimiento a este equipo y después ya lo vamos a cerrar y lo vamos a tener a prueba las partecitas acá guardadas adentro de una cajita bolsita para no perder los tornillos la etiqueta con número de orden las partecitas del equipo para que no se pierdan no se rayen todas ahí guardaditas esta es la mejor parte ah, y después les voy a mostrar esto esto está genial tiene como unos ojos que brillan ahí unos LED está muy lindo la verdad que es una maquinita muy linda pasta térmica vieja el disipador de calor queda así feo, ¿no? mugriento para que eso quede bonito para que eso quede bien y de hecho la transferencia térmica mejor lo que podemos hacer es pasarle pulidor de metales con esto queda joya le van pasando ahí el pulidor de metales y ya solamente con una sola mano pasándole un poquito yo creo que ya van notando lo que es la diferencia yo ahora voy a pegar una buena fregadita acá para sacar todo ese residuo y después les muestro el resultado bueno, y ahí está el resultado el disipador queda como nuevo ojo que inevitablemente todos los disipadores la gran mayoría al menos ya vienen con algunas marquitas esto por ejemplo no es de haberlo pulido esto ya estaba ¿ok? queda bastante 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 bien mejor de lo que quedaría originalmente podemos ver lo que es originalmente o como estaba acá antes y como está ahora queda muy bien el disipadorcito de calor ¿ok? después acá todo limpio ni una gota de pasta térmica de la antigua todo pasta térmica nueva nada de residuo de pasta térmica vieja y ponerle la nueva arriba la idea de cobrar bien un trabajo no es solamente una cuestión de ah no porque yo no regalo mi trabajo es hacerlo bien o sea el cliente está pagando por todo esto el cliente está pagando por la mejor pasta térmica o una de las mejores pastas térmicas el cliente está pagando para que yo le dé un pulimiento al disipador de calor y si eso le va a mejorar un grado dos grados no importa es más prolijo es más limpio el cliente está pagando para que yo limpie completamente el procesador y que no le deje una gota de pasta térmica que la placa salga limpia sin flux no vas a encontrar acá donde hice yo la reparación porque está todo limpio ¿bien? eso es hacer un trabajo de buena calidad otro bicho que nos toca hoy acá tengo otra mesa de trabajo y eso es bastante importante es un tip que les puedo dejar siempre tengan varias mesas de trabajo no hacen falta que sea la mejor mesa de trabajo fíjense que esta mesa de trabajo ¿qué es? es una mesa y una manta térmica es la misma mesa donde pongo la máquina de revaling en la lateral siempre costumbro dejarle un espacio inclusive a veces aquí tengo un monitor cuando tenemos que hacer alguna PC de escritorio o algo así y esto es una mesa de apoyo esto no es una mesa para soldar para reparar es una mesa para desarmar equipos para probar equipos y bueno acá tengo una PS4 Pro desarmada que tengo que acomodarle este bichito ¿bien? parece que alguien se estuvo se estuvo divirtiendo acá ¿bien? ya esto está suelto está agarrado por un pelo ahí ya se soltó completamente vamos a tener que cambiar reconstruir las pistas cambiarle ese conector y hacerle mantenimiento porque en sí el equipo arrancaba pero los ventiladores se aceleraban vamos otro tip importantísimo tienen que tener una mesa para probar los equipos hay equipos que pueden presentar inestabilidades hay equipos que fallan después de un día hay equipos que aunque lo hayas reparado por la cosa más obvia del mundo después de uno o dos días te fallan o después de encenderlo tres veces te fallan entonces siempre es bueno principalmente cuando trabajas con equipos que van para otro lado del país probarlos y probarlos bien para eso una mesa no hace falta que sea la más linda necesitas básicamente un televisor un monitor una zapatilla y probar acá tenemos a prueba el intel nook les había dicho que lindo acá arriba ¿no? la calaverita está bonito lindo equipo y aparte bueno potente corriendo el heaven 126 FPS ahí lo vamos a dejar a prueba un buen tiempo después tenemos recuerdan la máquina de la pantalla ahí quedó estoy esperando que el cliente me pase la clave pero ahí quedó bastante 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 bien ¿ok? bastante usable quedaron algunos detalles no voy a mentir como por ejemplo acá pero es que había un margen muy 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 pequeño para pasar la cinta por la pantalla en fin no fue un trabajo fácil tal en vivo lo que yo sufrí haciendo esta máquina pero ahí quedó la apagué la encendí la cerré la abrí ya no presenta ninguna falla ¿ok? esta máquina también no solamente mostré la reparación de la pantalla que se hizo sino que también la estuvimos probando durante un en vivo y cuando la fuimos a agarrar ¡pum! pantalla blanca bueno eso no ocurrió más ahí está el equipo funcionando tenemos otro equipito acá también un equipo que había sido mojado que está pasando un videíto en HD para probar que no se apague que no levante temperatura nada este video más largo de YouTube y el mundo Noruega no sé cuánto va bastante bien para los que ya siguen el canal hace un tiempo se darán cuenta que esta es mi antigua mesa de trabajo o parte de mi antigua mesa de trabajo y hoy en día aquí probamos los equipos en este sector donde hay un televisor hay un enchufe y lo que hacemos básicamente es probar los equipos si hay una consola de videojuego acá está el joystick de la Play y con eso vamos probando dejamos los equipos aquí encendidos por un tiempo X a veces lo podés dejar encendido dos horas a veces el día entero dependiendo si el cliente pide que lo pruebes un poco más probar un poco más ¿qué te cuesta? lo que sí recomiendo que no los dejen simplemente encendidos sino que vayan bajando la tapa abriendo apagándolos encendiéndolos porque un equipo simplemente encendido 72 horas no es 100% de la prueba sino que es mucho mejor si ustedes lo dejan encendido algunas horas con algo corriendo para que levante temperatura lo apagan, lo prenden después lo pueden dejar prendido toda la noche si quieren después lo apagan y lo encienden de nuevo al otro día vayan reiniciándolos también los pueden dejar apagados 1, 2, 3, 4 horas y después lo encienden ¿bien? este equipito inclusive fue un equipo mojado esta gas que estoy probando así que fue un equipo que le dedicamos un montón de tiempo está aquí hace bastante tiempo pero ya aparentemente quedó está superando todas las pruebas así como los demás equipos otra cosita más acomodada de lo que teníamos pendiente este conector y quedó acomodado y acomodado bien quedó firme fuerte no para que se salga con cualquier cosa donde estaba ahí arriba fíjense que le reconstruí ambas pistas de las laterales reconstruí aquí reconstruí aquí curé con máscara UV está soldado en todos los puntos está soldado también en este otro punto ok obviamente esto es tierra tierra y por aquí el positivo digamos ¿bien? así que quedó joya no se piensen cuando reciben un equipo de esto que hay que hacerle mantenimiento solo hacerle mantenimiento no, no, no el trabajo ustedes esperen cualquier cosa un equipo de mantenimiento te puede venir con una sorpresa de esta un equipo de mantenimiento después puede no encender un equipo de mantenimiento te puede traer un fallo en el puerto HDMI así que ustedes siempre foto al cliente mantengan el cliente informado y no prometan que hay mucha gente que promete no, si este equipo te lo tengo en dos horas ok y después en dos horas te encontrás con un problema de estos y ya no son dos horas ya son dos horas y media o lo que sea depende del problema que te vayas encontrando así que este equipo por lo menos ya está solucionado esa falla que tenía ya está reconstruido el conector de la antena y ahora vamos a cerrarlo terminar el mantenimiento cerrarlo y dejarlo a prueba y resulta que ayer no logré darle una finalización a este video pero bueno vamos a aprovechar dimos vuelta el día es otro día me pegué una afeitadita y vamos a revisar los trabajitos que estamos haciendo hoy y seguir los de ayer ya la Playstation 4 ya está funcionando la Playstation 4 que se aceleraba y además de eso tenía problemas con el wifi que se había dañado lo que era el conector de wifi esa ya está reparada ya no se aceleran los ventiladores se conecta wifi está a prueba además de eso vamos a ver algunos otros equipitos como los vamos llevando a ver qué tips hay hoy bueno acá tenemos la Play 4 Pro ya conectada a internet ya la dejamos a prueba este equipo ya tiene que salir cuanto antes así que va a pasar las últimas pruebas y ya se retiran los demás equipos que estaban a prueba siguen a prueba siguen funcionando normalmente así que ya a cualquier momento se retiran estos equipos y entran otros equipos a prueba estos ya van para sus clientes y acá qué estamos haciendo en qué andamos acá Uli haciendo unas bisagras bisagras el tema de las bisagras es algo genial porque mucha gente se piensa que es una bobada desde ¿cuándo estamos con esto? desde ayer desde ayer a la tarde ¿por qué? porque estas torres que son las que estamos reconstruyendo se vuelan y entonces vos ponés el tornillito y cuando movés la bisagra pum se rompe de nuevo y tenés que reconstruir de nuevo entonces después la reconstruiste y te quedó medio grande y no te entra la tapa de la pantalla el marco de la pantalla entonces estas cosas que mucha gente se piensa que es una bobada y muchos técnicos lo cobran dos mangos y muchos técnicos directamente no lo hacen ¿por qué? porque después que lo cobran dos mangos terminan estando dos días haciendo una bisagra diciendo uy para ganar dos mangos y me puse a hacer esta cosa esta porquería y no lo reparan más este tipo de cosas se puede reparar pero hay que entender que es un trabajo artesanal a veces te va a llevar dos horas a veces te va a llevar un día para el otro lamentablemente es así ¿bien? de cualquier manera esto también creo que esto también tenía un problemita en la placa ¿no? el equipo este en el shack sí tenía problema en el shack y tenía problema en las bisagras así que ahí por lo menos una reparación dos por uno y por este lado tenemos a a la especialista a la mejor armadora de iphone del mundo ¿ok? del país la mejor armadora la especialista en iphone ¿has podido probar el que le hice el ICD Touch? todavía no todavía no ok pero aquí anda la señorita yo como dije en uno de mis en vivos ella tiene acá los equipitos yo reparo ella prueba yo reparo ella prueba ¿ok? que me compre más de esas me está escrachando ahí listo seguimos entonces vamos a ver qué más sale andando por otro lado aquí andamos con otro iphone otro ICD Touch vamos a ver de soldarle el ICD Touch hacer las pruebas y pasarlo directamente a la mesa de ensamblado a la mejor ensambladora de iphone del país el ICD Touch vamos a ver 6 6 7 8 8 9 12 14 16 13 14 14 14 15 15 ahí ya quedó funcionando normalmente el táctil tuve que hacer una pequeña corrección porque me había quedado un puentecito de soldadura entre dos componentes así que revisé bien con el microscopio antes de encenderlo corregir eso con el soldador y ya quedó el equipo como para pruebas obviamente que este equipo además de ir a pruebas después tiene que pasar por la limpieza bien aunque muy muy sucio no está te digo que yo he recibido equipos e inmensamente más sucios de lo que está este equipo ahora pero no aún así tiene que ser probado y si está todo bien eso va para la limpieza se le pasa bien el cepillito se le elimina todos los residuos que pueda tener por aquí se limpia con algodón se le pone una cintita todo prolijo para que no haya problemas un regalito más para vos gracias te amo este caso creo que va a estar interesante porque porque este equipo me lo trajeron a reparar lo compraron fue revisado anteriormente y supuestamente el equipo no tiene reparación así que otro técnico lo estuvo viendo dijo esto no tiene arreglo y el cliente el dueño del equipo lo vendió y entonces otra persona lo compró y me la trajo y me dijo bueno cristian fíjate que se puede hacer porque yo se la compré una persona que dijo que no tenía reparación pero yo creo que quizás vos la puedas reparar vamos a ver qué pasa bueno y resulta que el equipo que no tenía reparación parece que nunca hubiese sido abierto está todo sucio inclusive con visitantes no es cierto acá tiene un pequeño ser que un día estuvo vivo entonces la verdad que no no entiendo como que está un poco mal contada la historia después tendré que preguntarle mejor a la persona aunque tampoco me interesa mucho yo voy a hacer mi trabajo pero en sí si este equipo alguien lo dio por sin reparación no lo revisó acá tengo la fuente de alimentación me parece que la fuente de alimentación puede ser el problema porque el equipo está muerto 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 no hace absolutamente nada voy a revisar un poquito la fuente de alimentación la voy a abrir le voy a echar un vistazo rápido porque fuentes normalmente cambio no las reparo por una cuestión de de tiempo de costos pero vamos a echar un vistazo bueno al parecer la fuente de alimentación está caput está muerta como sé eso fíjense que acá yo tengo 5 voltios y tierra si yo mido solamente con conectar los 220 voltios a la fuente acá yo tengo que tener 5 voltios no los tengo bien muchas veces en esta fuente de alimentación le fallan estos integrados estos a ver dónde había quedado estos bichitos ok estos de ap 041 por ejemplo pero no 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 voy a renegar con esta fuente de alimentación estuve realizando algunas mediciones estuve haciendo algunas pruebas ya me cago como tres patadas le voy a poner otra fuente de alimentación y vamos a probar acá yo no tengo la fuente de alimentación pero voy a ver mañana conseguir una fuente de alimentación y pruebo yo tengo acá para fat no para slim pero eso se consigue y mañana probamos a ver si el equipito ya arranca y era sólo la fuente qué estás haciendo sufriendo porque sufriendo y eso es cambiar un teclado de una mac y no vieron además de probar los iphone es polifacética es también cambia teclados de mac así que en eso estamos y al fondo seguimos produciendo seguimos produciendo y mi dedo y me dan la afirmación como siempre pero bueno ahí está bueno sigamos trabajando me voy porque acá molesto listo señores a ver me parece que con eso he compartido un poquito de lo que ocurre aquí en el día a día hemos estado revisando playstation 4 prestation 4 pro slim iphone notebooks etcétera entonces con eso bueno un par de tips les he pasado como vieron no es no es nada o muy editado ni nada raro simplemente son vídeos hechos con el celular y pegados para que ustedes vean cómo trabajamos puedan adquirir tips quizás de las mesas de trabajo o de pequeñas cositas no es más un vídeo del día a día del laboratorio que ustedes se sientan un poquito aquí adentro y algunos tips que les pueden ayudar en sus laboratorios si tienen un servicio técnico al público ok si les gustó este tipo de vídeos dejen comentarios dejen like porque así yo ya sé que bueno que podemos hacer más vídeos de este tipo ahora si realmente fue un bodrio y no quieren nunca más ver un vídeo grabado con mi celular dejen también esto fue un bodrio por favor apaga tu celular y matante nos vemos les dejo un gran abrazo y pronto nos vemos en algún envío algún otro vídeo y